No somos guerreros, somos estudiantes. Estos somos unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Tú te ibas a esperar la respuesta de tu presidente, que al ver que estabas ahí, que eras joven, que eras estudiante, que eras idealista, te iba a dar una respuesta... te iba a dar una respuesta adecuada, porque tú no estabas pidiendo nada fuera de la razón, porque tú estabas luchando por algo en lo que creías y que te habían enseñado desde chico que era valioso. Tu bandera, tu patria, tu himno, tu todo. El CNH comprendió los costos de los excesos verbales y simbólicos de la noche anterior. De inmediato reiteró su disposición al diálogo. Aún así, los signos de endurecimiento aumentaron. El ejército apostó tanques en las afueras de la universidad y del Politécnico, días antes del informe presidencial. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos... Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Aunque debilitado, el 13 de septiembre el movimiento daría una nueva batalla cívica que permanecería hondamente en el recuerdo de muchos. La llamada manifestación del silencio. Cerca de 200.000 jóvenes marcharon con pañuelos en la boca. Luis González de Alba la describiría así. De aquellas decenas y después de cientos de miles, solo se oían los pasos. El silencio era más impresionante que la multitud. Parecía que íbamos pisoteando toda la verborrea de los políticos, todos los discursos, toda la demagogia. El 18 de septiembre el ejército ocupa la ciudad universitaria y el 24 de septiembre el ejército toma el casco de Santo Tomás después de horas de batalla campal entre estudiantes y policías. Algunos líderes son detenidos y enviados a la cárcel de Lecumberre. La capital del país vive un estado de sitio apenas disfrazado. El día 30 el ejército sale de la ciudad universitaria. El 2 de octubre tres líderes estudiantiles iniciaban las pláticas oficiales con representantes del gobierno en la Casa de Barrosierra. El movimiento estudiantil declinaba de manera evidente. Mermados y golpeados, los dirigentes que quedaban libres convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.